En tus manos yo aprendí a beber agua Y gorrión que se quedó, besó en tu jaula Porque yo corté mis alas y el alfiste que me dabas Fue tan poco y sin embargo yo te amaba Fue mi canto para ti, siempre completo Sin ti no pude volar en otro cielo La primera vez que ofrece para que aquí yo me quede